Magistral, conferencia de mi ley. Se defiende de las acusaciones y la denuncia penal de Alberto Fernández y demuestra que la culpa de la subida del dólar no es de él. Alberto Fernández ha presentado una denuncia por intimidación pública contra mi persona, Ramiro Marra, nuestro candidato a jefe de gobierno, y Agustín Romo, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Esta denuncia se presenta luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, dijera ayer ante los medios de comunicación que iban a meter preso a los supuestos responsables de la corrida cambiaria que estamos viviendo. También se sumaron a esto declaraciones de miembros de la CGT pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en el caso de ganar las elecciones presidenciales. Este encadenamiento de hechos indican claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada en las elecciones de agosto porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre. No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene en el descalabro económico que están ocasionando con las medidas que ellos mismos tomaron. Yo les pregunto, ¿acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la emisión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de la esterilización con les leaks? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que está destruyendo el sistema productivo? ¿Acaso soy responsable del CEPO? Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros. Toda la razón, o sea, no es el CEPO, no es la emisión monetaria descontrolada, no es el gasto público extremo, no, no es nada de eso. La poca previsibilidad de este gobierno, no, es toda culpa de mi ley, de una frase que dijo, dale, esto es una tomada de pelo, es realmente una tomada de pelo. O sea, como escuchamos hasta, de hecho lo había mostrado acá en el canal, hasta no han querido meter preso los de la CGT. Ellos son los delincuentes y ellos tendrían que estar presos y le están diciendo que a él le tenían que meter preso por querer salvar a la gente de que les confisquen su dinero, de que se lo arrebaten con la inflación que se lo come a diario. Es joda esto, realmente. O sea, están aterrados porque está por ganar, él también lo dijo, lo saben. O sea, ya no saben qué más inventar, con tal de desprestigiarlo, de hacerle operaciones y le van a decir cualquier cosa. Viene por ahí el tema, ya sabemos, esto es un hecho. Lo han dicho, o sea, esto ya está más que aclarado. Así la inflación en los cuatro primeros años del régimen CAF fue del 10% promedio, en los segundos 20, luego 30, con Macri 40. Y hoy la inflación viene viajando al 120% anual. Si tomamos el dato punta anualizado, viene al 300. Si lo tomamos en la Cor 370, en alimentos 470, y en mayoristas estamos en el orden del 700%. Con una relación de pasivos monetarios remunerados, base monetaria de más de tres veces, situación que es peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Y con un desequilibrio monetario y fiscal peor que el que teníamos en la época del Rodrigazo. Llevo solamente en política casi dos años. Me van a achacar a mí la decadencia de los últimos 100, y en especial el escándalo de los últimos 40 años, y en especial, mucho más, el desastre que ocurre en la Argentina desde el siglo XXI con el quiserismo. ¿Por qué no tratan de ser un poco más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas? Y no de culpar a los que venimos a aportar una solución verdadera. Realmente, repito, esto es una joda. O sea, dejó muy en claro todo el desastre kirchnerista, el cual también fue culpable juntos por el cambio. Pero el actual gobierno ha sido histórico. Lo mostré hoy en otro video. La inflación en este momento es la mayor en los últimos 30 años. La inflación del último mes la mayor en los últimos 30 años también. ¿Estamos imprimiendo billetes que los importan de más de un continente? ¿Y así no iban a tener inflación? Es joda realmente por la frase que él dijo, que además en todos los países con el tema de Israel ese mismo día, tuvieron una devaluación suave. Acá una suave siempre se multiplica. O sea, capaz no hubiera dicho nada de mi ley y pasaba exactamente lo mismo. Pero ni a una milésima más o menos. Pero son ignorantes, no entienden. Y se agarran de eso para obviamente tratar de venderle a la gente esta mentira. Durante cuatro años este gobierno con la complicidad de la pseudo oposición ha presentado presupuestos con niveles altísimos de déficit fiscal y han utilizado la emisión monetaria como herramienta para cubrir ese déficit. Estamos hablando que usaron 20 puntos del PBI. Y cuando uno les alertaba que esa emisión monetaria iba a generar inflación, decían que no, que eso no pasaba. Es más, mandaron trabajos diciendo que estaban emitiendo y la inflación bajaba. Así estamos. Ahora nos están comiendo los rezagos de la política monetaria. Ahora van a aprender lo que es. La inflación y la suba del dólar, que en realidad es caída del peso, es la consecuencia directa de esas decisiones y no hay otra razón. Desde que asumieron, emitieron alrededor de nueve bases monetarias. El desequilibrio fiscal actual es peor al que teníamos en el Rodrigazo, que era 14% del PBI. Hoy, si sumamos el Estado Nacional más el Banco Central, estamos en 15 puntos. Y dos tercios de ese déficit lo explica el desastre que hay adentro del Banco Central. Obviamente que el desequilibrio monetario también es peor que el que teníamos previo a la hiperinflación y previo al Rodrigazo. En vez de tomar las medidas correspondientes, siguen tirando nafta al fuego. ¿Qué creían que iba a pasar con el plan Platita? Digamos, cada vez que hacen algo, aumentan el déficit fiscal. Yo estoy a favor de la baja de impuestos, pero también hay que bajar el gasto. Está igual, nueve bases monetarias de emisión y es culpa de mi ley. Es una toma de pelo, realmente. Y la culpa del Plan Platita. Plan Platita por todos lados gastaron una fortuna, ya lo dijo él, lo mostré acá. No, eso no influye. Y como dijo también, junto por el cambio le votaba todo. Que ahora salió Bullrich a culparlo también. O los periodistas ensobrados. Dale, es todo una joda. Realmente es una joda. Nuestras declaraciones, dejo de ser imprudentes, son las únicas declaraciones responsables pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O acaso ustedes quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de esos economistas que le dicen No, por favor, sean responsables, quédense en pesos, mientras que ellos acumulan en dólares? Vamos, dejemos la hipocresía de lado. Con tasas de interés reales negativas. Con tasas que pierden contra el dólar sistemáticamente. ¿Acaso, digamos, ustedes aplaudirían a aquel que les diga No, quédense en pesos. Así el gobierno los destruye con impuesto inflacionario. ¿Se dan cuenta lo que está detrás de la lógica del Banco Central? A ver si lo entienden de una vez. Bueno, qué bueno. Porque de hecho hasta demás fue algo que salió en todos los medios que ratificó lo que dijo. Que la gente tiene que salir del peso. Es un robo, es una estafa, es una mentira el peso. Sí, hay que salir del peso. Tiene razón lo que dijo Milley. Obviamente. Hay que dolarizarse. El peso no sirve. Se te escapa entre las manos. O sea, valía ocho y pico hace nada. Novecientos, pum, ya más de mil. O sea, al revés. Te está queriendo estafar a Alberto Fernández, Massa y su gente. Así que que si él le está pidiendo un examen psicotécnico para que alguien sea presidente, yo pediría que por lo menos denle un examen de economía para ser ministro, ¿no? Y esto fue buenísimo. Como frutilla del postre de la conferencia hoy de Milley. O sea, es real. No se debería pedir un examen porque Massa salió a pedir que se pida un psicofísico para el próximo debate y se llegara a ver otro. Y bueno, para el Ministerio de Economía no tendría que haber también un examen de idoneidad para ver si el que va a ser ministro de Economía sabe algo de economía. Porque seguramente, si existiera eso, Massa no lo aprobaba. Es una joda. Realmente vivimos en una joda constante. Pero bueno, me gusta que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de todo este delirio que acabamos de ver. Realmente magistral lo que dijo Milley. Si quieren agregar algo referente a lo que acaban de ver en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle al like. Si me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo lejos las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris y Tomatecomota. Hasta la próxima. Chau.